Bienvenidos a Pancho Cruncho y hoy vamos a hacer faroles navideños Primero tenemos que pintar de blanco estos círculos Bueno, estos dos círculos Ya terminamos de pintar los dos círculos Y ahora vamos a por otra cosa Ahora vamos a pintar Estos dos tubos que podemos armar también binoculares Pero eso no es lo que vamos a hacer hoy Lo que vamos a hacer hoy van a ser dos O un farol o dos Como con el negro Creo que hay que ponerle bastante Y porque se pega esto Ya terminamos de hacer el segundo paso Y ahora nada más tenemos que esperar hasta el próximo video Para que cuando se sete sigamos con los siguientes pasos Adiós Con la ayuda de algún adulto tenemos que pegar con silicona caliente Cada parte que recortamos con cartón Esto va a ser de plateado Y aún estamos pensando de qué color va a ser el tejado Primero pintamos esto Primero pintamos esto Y después pintamos La parte de arriba Ya terminamos de pintar Donde van a ir las luces de los faroles También También vamos a pintar por adentro También pintamos por adentro De donde va la luz También decoramos Con unas florecitas Donde va a ir la luz Y Donde sostiene el lugar Que va a ir la luz Después Con la ayuda de un adulto Con silicona Con silicona Van a pegar Esto Con esto Y el resultado sería este Así quedaría Se me arregló Bueno Y Así quedaría Bueno chicos Ya terminamos Los faroles Lo único que falta Es poner las velas artificiales Y ahora sí Ya terminamos Chau Mi amor Gracias.